Hola a todos y bienvenidos a una nueva deli receta, el día de hoy les traigo esta deliciosa receta helados caseros, es una preparación supremamente sencilla, rápida y lo mejor es que con tan solo tres ingredientes podremos hacer el sabor de helado que queramos, el día de hoy les compartiré tres sabores, chocolate, fresa y dulce de leche, es una receta supremamente deliciosa para hacer, para compartir en familia o para emprender haciendo nuestros propios helados caseros, esta receta es tan sencilla que estoy segura que les va a encantar, así que la preparación a continuación, los ingredientes que vamos a estar necesitando son 500 gramos de crema de leche, nata para montar o crema para batir, 300 gramos de leche condensada, estos dos ingredientes en estas mismas cantidades las vamos a estar utilizando para cada sabor, o sea que en total para estos tres sabores tengo 1500 gramos de crema de leche y 900 gramos de leche condensada, para el primer sabor voy a estar utilizando tres cucharadas de dulce de leche, así que en un recipiente voy a poner la leche condensada y la voy a mezclar con el dulce de leche, una vez esté bien integrado vamos a reservar y pondremos en un bol 500 gramos de crema de leche, nata para montar o crema para batir y la vamos a batir muy bien, les recomiendo mucho que tanto la crema de leche, el recipiente y las varillas de la batidora todo esté supremamente frío para que les monte correctamente, las pueden llevar unos 15 a 20 minutos al congelador antes de utilizarlas, sepan que pueden hacer también esto con un batidor manual sin ningún problema, se tardarán un poquito más pero les quedará perfecto, cuando noten que su crema de leche forma estos surcos podrán dejarla así y ahora simplemente vertemos la mezcla de leche condensada con dulce de leche y vamos a integrarla con la crema de leche con movimientos envolventes, acá les recomiendo hacerlo de una manera lenta y suave de modo que la crema de leche no pierda el aire que obtuvimos al batirla, haciéndolo de esta manera tendremos como resultado un delicioso helado cremoso y suave, una vez esté así estará perfecta y sólo nos queda envasarla, por acá tengo unos contenedores de icopor, ustedes pueden utilizar algún recipiente que sea más amigable con el medio ambiente, yo tenía estos de 8 onzas así que quise compartirles la idea para aquellos que quieran hacer sus propios helados cremosos caseros para la venta, si quieren pueden ponerle un poco más de dulce de leche y hacer una especie de marmoleado y se verá muy llamativo, ponemos más mezcla hasta llenar todo el recipiente y finalizamos con dulce de leche y hacemos el marmoleado y si lo que desean al ver esta receta es preparar este helado para compartir en sus casas con la familia pues les recomiendo ponerlo en algún recipiente que tengan con tapa y si no lo tienen pues deben taparlo con un papel film, para el siguiente sabor hacemos los mismos pasos, vamos a mezclar la leche condensada y en este caso vamos a poner 4 cucharadas de mermelada de fresa, unos 100 gramos aproximadamente y vamos a mezclar muy bien, una vez se haya integrado la vamos a verter en otros 500 gramos de crema de leche que batimos para este sabor de helado y de igual manera vamos a integrarla con movimientos envolventes y suaves para que nos quede el helado bien cremoso, acá pueden utilizar un ingrediente opcional y sería un poquito de colorante rojo, una gotica para darle un pequeño tono más rosado, también pueden reemplazar la mermelada por pulpa de fresa con o sin semillas como prefieran o hacer pulpa de la fruta que más les guste, pero créanme que con esta mermelada queda supremamente delicioso, vamos a llenar los recipientes de igual manera y como esta mermelada queda con trocitos podremos percibir los trocitos de fruta por todo el helado, si quieren saber cómo hacer esta mermelada les estaré compartiendo el link de ese vídeo por acá arriba al igual que en la cajita de información, finalmente le pondré una cucharada de mermelada en la parte superior para decorar y estará listo, ustedes pueden vender estos helados en vasitos pequeños como estos o venderlos en vasos de litro, de medio litro y personalizarlos con el nombre de su emprendimiento si así lo deseen, bueno para el último sabor que vamos a preparar el día de hoy vamos a hacer los mismos pasos y vamos a mezclar la leche condensada y en este caso la mezclaremos con 3 o 4 cucharadas de cocoa en polvo según la intensidad de sabor que quieran, vamos a mezclar muy bien hasta que notemos que la cocoa se integró por completo y que tenemos esta mezcla chocolatosa muy provocativa y repetiremos el proceso con movimientos suaves y envolventes vamos a mezclar con estos 500 gramos de crema de leche que batí y vamos a verter de igual manera en los recipientes, esto es un emprendimiento muy bueno porque pueden hacer sus helados caseros y tienen muy buena fecha de conservación, les puede durar aproximadamente dos meses siempre en el congelador y siempre bien tapados y si lo quieren consumir tan pronto como lo hayan preparado les recomiendo que lo llevemos al congelador por un mínimo de 8 horas pero preferiblemente déjenlo de un día para otro porque entre más cremoso es un helado más tiempo de congelación va a necesitar, una vez esté congelados tienen listos estos espectaculares helados caseros preparados con tan sólo tres ingredientes están supremamente cremosos les recomiendo antes de servirlo que si quieren formar estas bolitas de helado lo saquen del congelador 10 minutos antes para que no estén tan duros y sea más sencillo formar las bolitas cualquiera de estos helados para un día caluroso es una súper receta que deben animarse a preparar y lo mejor es que de esta manera tan sencilla pueden hacer el sabor que ustedes prefieran qué tal un helado de oreo, de vainilla, de nutella, de maní, tantos sabores extraordinarios déjenme por favor saber en los comentarios qué otro sabor quisiera que prepararan del sabor que desean hacerlo acá tienen un súper postre para darse un gustico o para emprender hecho de manera supremamente rápida con pocos ingredientes y con un resultado extraordinariamente delicioso si les ha gustado este vídeo no se olviden suscribirse darle me gusta activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo vídeo compartirlo en sus redes sociales con eso me apoyarían muchísimo y nos vemos en una próxima delhi receta chao